¡Hola! No me acuerdo si lo llegué a descargar apenas hoy en la mañana o ya tiene más tiempo Aquí tenemos todos los dados legendarios que me faltan De los mejores sería este Esta cosa está rotísima Dado de tigre blanco Este no, este también lo he visto Dado de santa Y también aprovechando vamos a hablar sobre la competitividad usando hacks o usando trampas Por decirlo de alguna manera Ya que estamos... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque ayer me puse a hacer una extensa investigación Puede que perdamos esta partida Sobre qué había pasado con Archer of God No, no es cierto, no fue ayer, estoy mintiendo Fue hace bastante tiempo Que me puse a... que me pregunté qué había pasado con Archer of God Leí los comentarios de un video que me encontré por ahí El vato decía que... Lo habían tirado por exceso de hackers Y puedo entender que haya gente que hackee los juegos porque quiere ganar También puedo entender a los creadores de... O puedo intentar entender a los creadores y a los que hackean Los juegos para ganar más fácilmente Y es algo bastante curioso porque... Ay, me muero Es algo bastante curioso porque... El simple hecho de ganar un juego ya es algo bastante... Es que te puede dar dopamina, ¿no? Pero imagínate un juego... Ay, si me pegan esas cosas Imagínense un juego como Archer of God En la que dependen tanto habilidad como otros factores Y... Ese juego lo llegaron a hackear Algunos gen... Algunas personas Hackers, yo... Que yo sepa, yo nunca me encontré con un hacker No sé, la verdad Pero según yo, yo nunca me topé con un hacker O no puedo decir... 100% que... Tal vez me haya topado con un hacker Puede ser que me haya topado con un hacker Puede ser, no lo sé Pero... Lo que quería llegar era... El hecho de que hay gente que... Se aprovecha... Por decirlo de alguna manera Y quiere ganar el juego... De forma... Injusta para otras personas Y al final es entendible Porque... Están... Están queriendo ganar Al final ese es el punto de la competitividad Del ganar, no el divertirse Pero sí, el ganar es algo que a mucha gente Le afecta Es algo que mucha gente quiere Es algo que mucha gente quiere lograr Pero qué triste que hayan tenido que tumbar el... El Archer of God Y por si alguien tiene curiosidad Bueno, nada más lo digo porque se me da la gana Este juego es de los mismos creadores De Archer of God De 111% El juego está bastante curioso Aquí podemos ver más o menos de qué trata Son daditos con habilidades Como ya había dicho Puede que pierda todas las partidas Porque está... Este vato tiene buenos dados Y aparte puede que esté jugando peor De lo que estaría jugando Si no estuviera grabando Pero ese no es el punto O sí lo es Ya con estos dados de luna Ya tengo el... El bonus También me podría poner a hablar Sobre otras cosas Pero... Los Goosebacken ¿Quién creen que gane? ¿Quién creen que gane? Yo creo que por ahora me va ganando ese vato Por estas cosas Dados de espada Sí, un montón de daño Vamos a ver cómo se desenvuelve Estos señores Uy... El que mejore sus dados primero Es el que gana, creo O no No es como si hubiera una regla general Para ganar Este dado que hace Bien maldad, malvado La habilidad de cambio Según el número de puntos Número de impar El rango de ataque aumenta en 1 El daño aumenta en 200% Sin HP Ah, no manches Esa cosa está rotísima Vamos a poner los daditos Sin este juego Todo puede pasar señores No hay que precipitarnos Aquí ya puso otro Ah, no Puso uno acá Estaba intentando grabar este juego Sin... Sin qué Uy, sí me pega esta porquería Entonces sí puso uno ahí Vamos a poner esto aquí Estaba intentando grabar este juego Hace unos momentos Pero no podía Porque se detenía la grabación Nada más puedo grabarlo Hablando Comentándolo Ya ni modo Estas porquerías Bajan un montón Miren Miren Ay, si sobrevive Creo que ganamos otro Creo que sí puede ser Puede ser que ganamos Uy, ganamos señores Vamos a hacer una Estrategia rastrera De poner un montón de dados Al azar por Lugares alejados Para que si él pone un montón Así nada más por poner Yo pueda aguantar Uy, me pregunto Quién ganará este combate Creo que me va a ganar Sí, creo que me ganó Uy, qué buena partida Perdí Condenado Pero sí puedo entender El punto de Hackear los juegos Porque esa desesperación De encontrarte Alguien mejor que tú Y no poderle ganar Se siente bien feo Y si tienes que recurrir A esas triquiñuelas De 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 usar hacks O usar trampas Para ganar Para sentir ese placer De la victoria Puedo entenderlo también La verdad no No sé cómo Cómo haya sido El Archer of God Cuando acabó Creo que era igual Nada más metieron más armas Pero sí es entendible Que la gente Quiera conseguir la victoria Bajo cualquier medio Bajo cualquier costo Haciendo lo que tenga que hacer Qué triste que 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 hayan borrado Archer of God Ahorita estoy jugando Este juego He llegado a A esta liga A la liga Número Diez Diez Luego sigue la nueve Luego sigue la uno Y luego ya me vuelvo Profesional Y luego sigue El último rango Como ya les había dicho No me salieron Dados tan buenos Y ya para que no se alargue Tanto el video Nos vemos En el próximo video Señores Hasta la próxima Hemos llegado A los 420 Creo que llevamos Ahí desde hace Dos semanas 420 suscriptores Se agradece Señores Y señoras Y bots Y espíritus Y dioses Y todo lo que sea Que esté suscrito A este canal Se agradece Y ahora sí Nos vemos En el próximo video Que malos dados Me tocaron Hasta la próxima Guau guau guau